Mami, tal vez piensas en mí como yo en ti Cuando yo te besaba lento y sin parar Te hacía sentir, te hacía reír Dime si tú quieres regresar Piensas en mí como yo en ti Cuando yo te besaba lento y sin parar Te hacía sentir, te hacía reír Dime si tú quieres regresar En todo momento pienso en lo que pasó Sé que de lodo yo fui el que tropezó Siento el peso en mi corazón Solo quiero tu perdón Ya no te acuerdas de nada Ya los mensajes no sirven Otra lo quiere mamá Pero contigo quiero irme No sales de mi cabeza baby Eres como una droga que no compro Por la pura tu novio bloquea Si tú sabes que nos vamos a ver pronto Tu novio es tonto Yo te saco un monto Y te monto Y afronto A todos los que quieren matarme Cada vez que yo a tu casi la pongo Todo el día Tú es María No eres califa Pero si eres mía Tienes partes que no conocía Te voy a secuestrar Te llaman la policía Baby Te extraño Maybe Te llamo Okay baby Pero luego regresa Que te espero Baby Te extraño Maybe Te llamo Okay baby Pero luego regresa Mami tal vez Piensas Piensas en mi Como yo en ti Cuando yo te besaba lento y sin parar Te hacía sentir Te hacía reír Dime si tu quieres regresar Piensas en mi Como yo en ti Cuando yo te besaba lento y sin parar Te hacía sentir Te hacía reír Dime si tu quieres regresar Yo quiero que lo mires como me miras a mí Yo lo quiero que él te toque como yo te toco a ti Yo no quiero que él te vea No quiero que tú le creas Soy tu tóxico Por siempre y donde sea Siempre temé Te extraño mujer Tú siempre fuiste la más dura Recuerdo cuando te tocaba Gritabas y me mirabas tú muy chula Como lo hacíamos en mi cama Siempre serás la única Yo tu favorito Y tú siempre serás mi loquita No importaba si hacía frío porque subía tu temperatura Lo que tienes contigo no dura Sé tu cuerpo me pide locura Mami no digas que Nuestro pasado todo lo borraste Si borracha me llamaste Solo que no podías olvidar aquel Momento en el que yo subía el nivel Mami no puedo borrarte No puedo, no puedo más Innovation Studios Atoruntela Leco Aguilar Los favoritos This is Too Easy